Esta canción que compagina también con mis sentimientos. ¿Qué dice, muchachos? Yo sentí que tu amor me sabe a eternidad Que mis cantos volvían a reír Cuando me enamoré de tu piel Algo nuevo me hiciste sentir Fue tan corto que tu corazón Lo enlazaron en otro lugar De repente mi fondo yo vi Celebrando tu luna de miel Hasta me estremecí del dolor De mirarte sonriente y feliz Yo no llamo a qué hacer Si alegrarme por ti O morirme de ser un mujer Estos versos cargados de Dios Lloran solo por la que se fue No te cuelgo cerca de la victoria Borrarás lo que hubo entre los dos Un secreto para que te engañara Y te puso un anillo de voz Yo quisiera volver a sentirte Volver a abrazarte Pero es que no puedo Es sagrado una mujer ajena Ya ves que me duele Pero ya no puedo Vivirás en el camino de la muerte Vivirás en el camino de la muerte Y te puso un anillo de paz Y tú nunca olvidarás Mi amor de nuevo Y vivirás en el camino de la muerte Y tú nunca olvidarás Mi amor de nuevo ¡Pareleo! ¡Mi Dios me lo bendiga! ¡Pareleo! ¡Mi Dios me lo bendiga! ¡Pareleo! ¡Mi Dios me lo bendiga! Yo quisiera volver a sentirte, volver a abrazarte, pero hay que no puedo, es sagrado una mujer ajena. ¡Pareleo! ¡Mi Dios me lo bendiga! ¡Pareleo! ¡Mi Dios me lo bendiga! 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 ¡Mi Dios me bendiga! ¡Mi Dios me bendiga! ¡Mi Dios me bendiga!